Agencia EPE desmiente al ministro de Salud por polémica con las UCI en pandemia. La agencia EPE realizó un trabajo de verificación y señaló erróneo lo que dijo Guillermo Alfonso Jaramillo. No es cierto que durante la COVID-19 Colombia ampliara sus unidades de cuidados intensivos UCI más que ningún otro país solo por beneficios económicos. Varios estados adoptaron esa medida e incluso España lo hizo en mayor proporción que la nación latinoamericana, pese a lo que dijo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Triplicaron las cámaras de la UCI porque fue un negocio. Ningún país del mundo tuvo que ampliar las UCI como las ampliamos aquí, sostuvo el funcionario este miércoles en un discurso en el Senado. Recientemente el ministro ya había protagonizado otra polémica, tras afirmar que los colombianos que se vacunaron habían servido para el más grande experimento de la historia. Diversos expertos, entre ellos los miembros de la Academia Nacional de Medicina, reaccionaron a los comentarios del representante de la cartera de salud, quien tuvo que detractarse más tarde en un comunicado en el que reivindicó su postura a favor de las vacunas. Hechos. Datos oficiales de Colombia demuestran que el país no llegó a triplicar su capacidad UCI en la pandemia, contrariamente a lo que dijo el ministro. Además, estudios prueban que muchas naciones ampliaron sus unidades ante la contingencia y al menos España tuvo un crecimiento mayor al colombiano, de acuerdo a información del Ministerio de Sanidad español. No es cierto que Colombia triplicara sus camas UCI. En primer lugar, Jaramillo señaló erróneamente que Colombia se triplicaron las UCI. Una nota de presa publicada en 2022 por el Ministerio de Salud colombiano indica que, en el momento más intenso de la contingencia, la nación consiguió habilitar 13.105 camas de cuidados intensivos. Se trata de una cifra aproximadamente 2,5 veces mayor a la que había a comienzos de la pandemia. Para ese momento, el país solo contaba con 5.346 camas, según cifras divulgadas en febrero de 2020. Es decir, Colombia sí dobló sus UCI pero no las triplicó. España sobrepasó esa cifra. Las declaraciones del ministro Jaramillo tampoco se sostienen si se toma como referencia España, cuyas estadísticas gubernamentales demuestran que el país incrementó sus camas UCI en mayor medida que Colombia. En marzo de 2020, durante la primera ola de contagios, España logró tener 13.801 camas de cuidados intensivos, mientras que en 2019 el país solo contabilizaba 4.447. El número de camas en algunas comunidades autónomas cuadruplicó e incluso quintuplicó la dotación en funcionamiento previa a la pandemia, explica el informe anual del Sistema Nacional de Saber 2020-2021, publicado por el Ministerio de Sanidad Español. El mismo texto resume que globalmente se alcanzó un número de 2,8 veces mayor que la dotación en funcionamiento previa a la pandemia. Amplia a la UCI una respuesta común ante la emergencia. Por otra parte, un artículo publicado por la revista científica Health Policy, con la que colabora el Observatorio Europeo sobre sistemas y políticas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, OMS, demuestra que en múltiples gobiernos ampliaron su capacidad UCI de forma sobrevenida. No obstante, el porcentaje de crecimiento varió de un país a otro dependiendo de sus condiciones previas a la crisis sanitaria. El mayor aumento en el número de camas UCI se logró en Irlanda, los Países Bajos y Suecia, donde la capacidad al menos se duplicó en comparación con niveles anteriores a la COVID, concluye el documento. De hecho, según el estudio, en Países Bajos, Suecia y Lombardía, Italia, no se hubieran podido tratar a todos los pacientes que necesitaron cuidados intensivos si la adaptación de recursos se hubiera omitido. Fue una recomendación técnica de organismos internacionales. La reconversión de espacios fue en realidad una recomendación de los especialistas. La oficina Panamericana de la OMS publicó en 2020 una guía técnica en la que sugería convertir los quirófanos o salas de recuperación, en unidades de terapia y cuidados intensivos. En conclusión, el ministro de Salud colombiano afirmó falsamente que ningún país amplió tanto como Colombia la suci durante la pandemia. Al menos España logró aumentar sus recursos en mayor medida que el país latinoamericano y la iniciativa no correspondía a intereses económicos, sino a una recomendación internacional.